el burro le dijo al tigre se jodió tu vida no porque lo diga yo porque todos los cubanos que necesitan libertad te van a condenar por mentires igual que serrano igual convertico igual que irma sherton igual que todos los que se creen periodistas que dicen ellos que le regalaron el título pero si piensas diferente te lo quitan como un esclavo perdieron usted no tiene un cojones para debatir con nosotros la peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad sino sólo la victoria de sus creencias e ilusiones jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido porque tú representa una dictadura y nosotros representamos la libertad hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos no están en la capacidad de comprender y otras están cargadas del ego el odio y el resentimiento y lo único que desean es tener razón aunque no la tengan y te lo repito tú estás dispuesto a morir por esa dictadura terrorista cuando la ignorancia grita la inteligencia calla hay muchos cubanos como yo que estamos dispuestos a matar por la libertad del pueblo de cuba lo vieron mi gente si efectivamente es lo que le sucede a alguien que está desesperado y carece de inteligencia y capacidad tiene que recurrir a esto a la brutalidad a la violencia al terrorismo o sea está llamando a cometer actos atroces contra una buena cantidad de personas sí pero no fue sólo eso escuchen ya no queda de otra que empezar a ejecutar comunista cuando un primer secretario van al municipio de calito garcía alguien mi municipio y empieza a hablar y a ese se lo echen más ninguno va a ir allí a meter momento porque se lo van a echar igual si ustedes lo escucharon y lo vieron bien él llama a quitarle la vida a todos los comunistas o sea a todos los que apoyan la revolución está llamando a asesinatos masivos en cuba está llamando a masacres en cuba este o se volvió o se está haciendo el loco cuba aquí no se rinde nadie cuba ponle corazón ahí nama ponle corazón como dijo martín del monstruo conozco sus entrañas ponle corazón porque vivir en cadenas no es vivir ponle corazón vamos para allá corazón cubanía corazón camina corazón mira qué rico corazón a mi cuba esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero y si eso llegara a pasar sería una realidad los versos de bonifacio virme y de fecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día nuestros muertos alzando los brazos las sabrán defender todavía